El tema que interesa a la familia, que es el precio de los alimentos. Según la Cámara de Almaceneros de Río Cuarto, el consumo cayó un 20% en lo que es la comparación interanual. Es decir, comparando agosto de este año con agosto del año pasado. Para ello, estamos en comunicación directa con Alicia Lanfranco, quien es la presidenta de la Cámara de Almaceneros de Río Cuarto. Buenos días, Alicia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? 20% cayó el consumo en los consumidores riocuartenses, ¿no? Lamentablemente sí. Llevamos ya el 20% comparado con el año pasado. Y lo que va mes a mes es entre el 7% y el 8% que va en caída. ¿Y qué es lo que se ha dejado de consumir, Alicia? Y en primer lugar, se ha dejado de consumir lo que es carnes. Las carnes se han dejado de comer bastante, se van menos cantidad en realidad. ¿Qué pasa con los lácteos? ¿Qué pasa con las frutas? ¿También están en esa categoría? Todos se consumen, ¿cierto? Pero en menor cantidad, se va día a día. Los lácteos, ya los yogures es menos cantidad, se consume un poco más de leche. En carne se elige más el pollo, más allá de los aumentos, que tanto cerdo como pollos han aumentado al 10%. Y el vacuno ha quedado en el mismo precio. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, los aderezos, la mayonesa, la sabora, los fiambres, por ejemplo, ¿también han caído en el consumo? Los fiambres sí. Siempre caen en esta época, pero ahora con mayor razón. Los aderezos se consumen menos. A lo mejor se lleva más mayonesa, no tanto los otros como sabora o ketchup. Esos se venden menos. ¿El consumo de leche ha caído? No tan así. No, la leche no. ¿Los quesos? Los quesos sí. Los quesos se consume. El cremoso, pero los quesos duros ya no. Claro. Se consumen en menor cantidad. ¿El pan, por ejemplo? El pan ha aumentado también ahora en la última semana, ha aumentado un poquito. Sí, se sigue consumiendo el pan, sí. ¿Y en cuánto ha aumentado el pan, Alicia? No sé específicamente cuánto. Nosotros lo hemos aumentado a 50 pesos la tira. Ajá. Esa por tira, pero no sé por qué. Y ya que estamos hablando de los aumentos, ¿de cuánto han sido los aumentos de los alimentos durante este mes de agosto? Varía entre el 3 y el 7 por ciento de acuerdo a lo que sea. Por ejemplo, en fideos, en legumbres ha aumentado un 3 por ciento, cuando en latas ha aumentado un 8 por ciento, en golosinas un 10, en galletas también. Entonces, va variado, depende del artículo, pero todo ha subido, más allá de que la inflación ha bajado, pero creo que eso es a la recesión que hay de alimentos y demás. Entonces, bueno, se mantiene así. ¿Los fideos y el aceite han aumentado también? Sí, sí, sí. Un 3 por ciento aproximadamente en fideos y aceite. Lo que tiene el aceite, que siempre van variando porque dan muchas promociones. ¿Yerba y arroz? La yerba no, el arroz sí. Bueno, una buena noticia para los amantes del mate. La yerba se mantiene estable, perdón. Digo, una buena noticia para los amantes del mate, que no haya aumentado la yerba. No, no, mate vamos a seguir tomando. Se mantiene en precio e incluso hay promociones también. Así que vamos a seguir con el mate, como buenos argentinos. ¿Bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas? ¿Cómo está eso? Las bebidas alcohólicas han caído bastante en la venta en esta época. Y las gaseosas se venden menos también. Como no es de primera necesidad, creo que lo van dejando un poquito de lado. Y han aumentado algunas, otras no. Igual que en alcohol también ha aumentado cervezas, vinos, pero también hay promoción. Así que es medio confuso por ahí. ¿El agua mineral y la soda? No, se mantienen estables en los precios y el consumo de soda ha disminuido y el agua mineral se sigue llevando porque, bueno, es cuestión de niños y todo eso se consume. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el gancia, el bermude, de las tradicionales picaditas argentinas? No, es muy poco. Lo que es picada argentina ya es muy notorio la merma, muy notoria. Porque lo que es salamín y todo eso ya es diferente. ¿Y el tradicional ferné con coca? El ferné con coca es como que se sigue vendiendo, eso lo consume mucho la gente joven. Y, bueno, quizás se prive de otras cosas y la gente joven lo consume. ¿Y aumentó en su precio? Sí, ha aumentado, ha aumentado el ferné, no la coca, pero sí el ferné. Tiene un aumento de un 10%, más o menos. También ha aumentado la carne de cerdo y la carne de pollo, ¿no, Alicia? Eso sí, el 10%. El 10% en pollo y el 10% en cerdo. Bastante. El cerdo ya casi iguala al corte de carne vacuna. ¿Y la carne de vaca en cuánto ha aumentado? ¿En cuánto está? No, la carne de vaca no ha aumentado. No ha aumentado, perfecto. No, en este último mes no ha aumentado. Y está entre 7 y 9 mil pesos de acuerdo al corte. ¿El kilo? Exacto, sí. Y hay también cambios de hábitos en cuanto a esta cuestión de que no alcanza la plata, la gente no llega a fin de mes, selecciona qué es lo que va a comprar, qué es lo que va a consumir. Ahora se hace la compra del día, ¿no? Porque en algún momento de nuestra historia económica llevábamos el changuito para hacer la compra del mes. Ahora hacemos la compra del día, ¿no? Esa es la diferencia. Es diaria y también en muchas ocasiones vemos qué hacemos al mediodía y qué llegamos a la noche. En realidad es muy cortita la compra. Vienen todos los días y van viendo qué pueden consumir de acuerdo a la consulta de la billetera. Perfecto, Alicia. Bueno, muchísimas gracias por estos minutitos. Buenos días, que ande bien. Alicia Lanfranco, presidenta de la Cámara de Almaceneros de Río Cuarto, cayó el 20% el consumo de alimentos en los almacenes de la ciudad de Río Cuarto. Ahí nos exponía, Alicia, cuáles son los productos que ya no se consumen porque la gente va seleccionando y va yendo a lo principal, a lo más esencial y a las segundas marcas también.